La primera vez que pongo la voz a un videojuego, a un personaje así. Lo que sí que conectan con estos videojuegos son un tipo de gente muy determinada que a lo mejor no ve las cosas que yo hago, en cambio esto sí que me va a escuchar aquí, porque estoy convencido de que van a jugar a él y muchos. Tiene una realidad bastante, que parece un personaje de carne y hueso sin serlo, evidentemente. Luego el color, el look, un poco el ambiente es un poco estilo suspense thriller, silencio de los corderos, no sé, de Seven, se arrima un poco a ese tipo de cosas. Que va a ser muy diferente o va a ser mucho, muy ameno, porque el jugador es el que decide el futuro del juego, la consecución, digamos, por dónde va a ir el personaje. Es decir, puede tomar, es libre de aceptar posturas, decisiones y depende de la decisión que tome, el videojuego va por ahí. Entonces nunca será igual, porque si en vez de ir por la calle de la derecha o a la izquierda le van a ser otras cosas, evidentemente. Entonces eso es, bueno, eso hará que uno no se aburra de jugar a este, pues no digo un día, ni dos, ni tres, sino años, años, décadas, digo yo. Sí, y no creas tú que ahí me gusta la idea, cuando salió una película también así hecha con personajes no reales, sino de ficción, me preguntaban si el futuro sería por ahí y si los... yo creo no se puede comparar. Es decir, por muy bien hechos que estén los personajes, las emociones todavía, el ojo humano, el actor que se precie y que lo sea, porque hay actores que me vale no verles los ojos ni verles nada, pero realmente las emociones del ser humano son todavía, están muy por encima de las máquinas. Ahora bien, las acciones de los muñequitos están muy por encima de las de los seres humanos. Por ahí ganan un poco, pero sin embargo, en emociones y en sentimientos creo que todavía que no hay peligro de que nos sustituyan. Es mejor que la voz no tenga un actor, porque hay voces muy personales, mucho, mucho, donde oyes esa voz y ves al personaje, ¿no? En cambio hay otras voces que oyes y te dicen, ¿sabes que es la voz de...? Ah, ¿cómo? A ver... Es que quizás es la voz más idónea para escuchar o ver un videojuego y por supuesto creo que no tiene mucho que ver. Es más, hay muchos actores sin imagen, muy desconocidos, que lo pueden hacer por supuesto como yo o como otros muchos, incluso mejor, porque son muy buenos haciendo su trabajo. Puede ser que a raíz de eso, pues alguien sepa que yo puedo poner la voz en algo y quizás pues haya una tendencia para que repita o haga alguna vez algún juego más, pero tampoco me preocupa demasiado. Yo lo que quiero, todo lo que quiero en mi vida es cuando una cosa que quede bien y estar satisfecho, sobre todo curiosamente, eso me ha pasado. No me importa a mí quedar muy satisfecho, me importa que el director que me ha contratado, la gente que me ha contratado o que ha confiado en mí, quede satisfecha. Y si luego encima lo estoy yo también, ya es la leche, pues eso espero que pase aquí. Me compré con ese espíritu y con esa intención de algún día jugar porque a la vez, por supuesto, lo compré con la disculpa del Blu-ray, que tiene un Blu-ray de más alta calidad prácticamente, entonces me lo regalaron para esta Navidad pasada, la Playstation 3. Lo que he hecho ha sido ponerla para ver películas de alta decisión de Blu-ray, ¿no? Pero también me compré dos otros juegos para ir iniciándome un poquito. Y mira qué casualidad, parece, porque entonces yo no tenía ni idea que Sony Playstation pretendía que yo doblar un juego para ellos, ¿no? Pero la mágica ya no la tengo. Ahora la intención también, ahora solo falta que, bueno, cuando editen este juego, pues por curiosidad lo pondré y a lo mejor juego con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!